El 30 de julio de 7 y media de la mañana a 2 y media de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevará a cabo el quinto simposio organizado por la Asociación Proyecto Daniel y es la primera vez que se hace en el Cantón de Pérez Celedón. Ese simposio se denomina Conociendo la Realidad del Adolescente con Cáncer, Educando con el Corazón. Para nosotros de verdad que es súper importante venir a la zona sur y darles a conocer que estamos recibiendo muchos casos de jóvenes con cáncer de esta zona que muchas veces llegan como diagnósticos tardíos y es por eso que el 30 de julio vamos a tener un simposio dirigido a educadores y a los ebais, a los médicos de los ebais con el fin de crear esa conciencia de que a los jóvenes también les da cáncer. Se tomó la decisión de realizarlo debido a la gran cantidad de casos que se están atendiendo en la zona sur. De los 70 adolescentes, 15 pertenecen a esta región. Ha habido un incremento en la incidencia de cáncer en adolescentes y sobre todo de diagnóstico tardío cuando son referidos a San José. Eso nos preocupa muchísimo porque si estamos claros que en todas las enfermedades el diagnóstico a tiempo es crucial, en el cáncer cada día cuenta. De los 70 chicos que nosotros tenemos activos en este momento, en lo que va del año, 15 son de la zona sur. En algún estado, digamos, de la enfermedad, ya sea primer diagnóstico, recaída, eso es un porcentaje muy alto. 15 de 70 solamente para esta zona nos preocupa. La idea es que participen educadores y funcionarios de la CACA costarricense de Seguro Social. Uno de los pilares esenciales del Proyecto Daniel es la educación. Estamos claros que en esta edad el sentirse parte de su entorno en el colegio es crucial. Los pares son el grupo de apoyo más importante que ellos tienen. Los papás pasamos a un segundo plano y muchas veces en los colegios, por ignorancia, falta de recursos, miedo, les sugieren que los chicos se ausenten del colegio y vuelvan cuando se han recuperado. Esto realmente les afecta muchísimo en su tratamiento, en su posición ante la adversidad. La necesidad que hay de que a nivel de escuelas y colegios se puedan tratar a los muchachos en una forma especial cuando tienen estas dolencias y sobre todo esto vamos a estar participando en esta mañana y la actividad que vamos a tener próximamente, que va a ser finalizando el mes de julio, en el Complejo Cultural. De ahí que se hizo esta alianza. Nace la necesidad de mi hijo, que a los 15 años fue diagnosticado con un cáncer de hueso, que es un cáncer sumamente agresivo. En ese momento nos damos cuenta de la falta de atención especializada para los adolescentes de Costa Rica, ya que el Hospital de Niños no acepta niños mayores de 13 años como primer diagnóstico. En ese momento, Daniel tenía que ser tratado en un hospital de adultos. Gracias a las cosas que Dios sabe hacer, Daniel fue recibido como una excepción en el Hospital de Niños. Muchas veces no cabía en la cama, todo era dirigido para niños pequeños, era Cartoon Network todos los días, también los chiquitos lloran y un adolescente tiene necesidades muy diferentes. Cabe indicar que los detalles de esta actividad se dieron en una conferencia de prensa brindada en la municipalidad.